Hola, hola, hola. Me animé a hacer este otro videíto después de que puse el otro porque dije, bueno, tengo tiempo. Así es que vamos a hacer otro videíto. Obviamente los van a ver los jueves. El día de hoy, este jueves macabro, tenemos otro cuento de misterio, de misterio, de cementerio, mejor dicho. Ya de hablar puedo, mi gente. Tengo hambre, no quiero buscar comida. Y pues tenemos aquí el cementerio Huguenot, que la ubicación es el, dice acá, A1A, que es eso, Orange Street, la calle de la naranja, San Agustín, Florida. San Agustín es una área en el este de norte de Florida, un pueblito por ahí. Entonces, este es un cementerio que se llama Huguenot, que está ahí. Está fundada en 1565. La ciudad de Agustín tuvo cientos de años para acumular fantasmas de todos los ámbitos de la vida, incluidos millonarios, piratas y esclavos. Aunque es el hogar de menos de 500 almas, el cementerio Huguenot abrió en el año de 1821, bastante antiguo, todos estos cementerios. Justo a tiempo para dar cabida a las muertes causadas por una epidemia de fiebre amarilla. Hay dos cementerios antiguos en San Agustín, a tiro de piedra, el uno del otro. El cementerio católico Tolomato, cerrado en 1884, y ubicado en la calle Córdoba. El cementerio Huguenot, justo enfrente de las antiguas puertas de la ciudad. Este último cementerio también tomaba la función del cementerio público. El cementerio Huguenot es el cementerio más embrujado de la antigua ciudad. Se podría decir que es un centro de espíritus, por la cantidad de historias macabras sobre fantasmas tenues que se ven en los árboles, orbes de luces flotando entre las piedras o una joven transparente en un vestido blanco que aparece a veces entre la medianoche y las dos de la madrugada en lo alto de las puertas de la ciudad. Debido a la falta de conocimiento médico, la leyenda cuenta que la gente del pueblo aterrorizada enterró a muchas de las personas contagiadas con fiebre amarilla, incluidos a niños, aún con vida. Los ataúds exhumados de todo San Agustín muestran marca de arañazos de personas que intentaron sin éxito escapar de entierros prematuros. Qué miedo, qué miedo con eso. La ignorancia de asumir que están muertos cuando no lo están. Los vivos ya no usan el cementerio Huguenot, pero los muertos todavía acechan el suelo. Los viajeros informan sobre avistamiento de espíritus, puntos fríos y orbes misteriosas. Algunos incluso presencian apariciones completas. Hay evidencia de, por ejemplo, un poltergeist, un juez ahora destentado, que murió de fiebre tifo y etia. Otra alma fue tomada por fiebre amarilla a la edad de 14 años. Ambos habitan la propiedad, pagando por el cementerio como espíritus incorpóreos. La mayoría de los visitantes informan de encuentros bastantes benignos con los residentes no vivos del cementerio. Las mujeres afirman haber sentido fantasmas jugando con su cabello, mientras que muchas otras cuentan haber visto a un hombre sentado en los árboles riendo. Sin embargo, un fantasma más serio también acecha por estas partes. ¿En dónde está mi tentadura? En este cementerio existen diversas historias. Como se mencionó anteriormente, durante la epidemia de fiebre amarilla, el cuerpo de una niña de 14 años con un vestido blanco fue arrojado a las puertas de la ciudad. Nadie la reclamó nunca y fue enterrada en el cementerio Uguenot. Pero hablaremos de ella más adelante, ya que el mejor cuento de fantasmas es el del viejo juez John B. Stigney. Después de la guerra civil, el juez Stigney se mudó de Massachusetts a St. Augustine, donde en diferentes momentos se desempeñó como fiscal estatal y fiscal del distrito. Pero para los sureños locales, él era solo otro pez corto, politiquero y fanfarrón que aprovechó el periodo de la reconstrucción. En 1882, aunque se sentía bastante mal, el juez Stigney hizo un viaje de negocios a Washington, D.C. Como el viaje fue largo y agotador, cuando el juez llegó a Washington se sentía muchísimo peor. Se llamó a un médico para que atendiera al juez. Pero cinco días después, el juez Stigney estaba tan muerto como un clavo de puerta. La causa de la muerte se atribuyó a la fiebre tifoidea y una hemorragia cerebral. El juez dejó huérfanos a dos pequeños hijos. El cuerpo del juez Stigney fue enviado a San Agustín para su entierro, donde se llevó a cabo un gran funeral en la iglesia episcopal Trinity, que atrajo a todos los hombres de grandes pelucas y políticos de kilómetros a la redonda. No puedo creer que iba a estar empezando a cortar el pasto y haciendo un montón de ruido. Voy a continuar, pero me disculpan el sonido de fondo. Fue llevado al cementerio Huguenot, donde fue zapultado el 5 de noviembre de 1882. Eso fue hasta 1903, cuando sus hijos lo desenterraron para volver a enterrarlo en Washington, D.C. Este sería el segundo viaje del juez Stigney como hombre muerto entre Florida y Washington, pero esa no es la parte extraña de esta historia. George Wells fue contratado para desenterrar al juez y preparar sus restos para el viaje a Washington. Una gran multitud se reunió a su alrededor para mirar, porque abierta mientras Wells sacaba el ataúd del suelo y abría la tapa. Todos se sorprendieron al descubrir que después de 21 años el juez estaba en un excelente estado de conservación, pero aún muerto, por supuesto. Entonces, la multitud trasladó su atención hacia un ruido en el camino. Eran dos borrachos cantando y gritando. Lo siguiente que sucedió fue que estos dos hombres estaban en el ataúd, manejando los restos del juez, ya que George había tomado un descanso y había dejado desprotegido al cuerpo. El señor Wells ordenó a todos que se alejaran del ataúd y comenzó a poner todo en orden, pero faltaba algo. Alguien había robado los dientes de oro del juez. Wells cerró la tapa del ataúd y envió al juez a Washington sin no dientes. Hoy en día, según las historias, todavía se puede ver al viejo juez Stigney diambulando por el cementerio Huguenot, presumiblemente buscando a su diente de oro o quizás a los hombres que se los robaron. Si estás por ahí a medianoche, seguramente el juez agradecería tu amable ayuda. El fantasma de la niña de 14 años Una niña de 14 años no identificada es también habitante de este cementerio. Se cree que murió después de la exposición a la epidemia de fiebre amarilla y su cuerpo fue abandonado sin ceremonias a las puertas de la ciudad vieja. Nadie reclamó a la pequeña y su cuerpo fue enterrado en la tumba de un pobre. Los entusiastas de lo paranormal afirman ver su espectro desconcertado. Algunos informan que su fantasma se pasea entre los árboles. Otro dice que lleva un vestido blanco y ralo cuando camina entre las tumbas. Se la ve con frecuencia cerca de la medianoche, así que mantén los ojos bien abiertos. La siguiente historia se llama Una rápida historia sobre el cementerio Huguenot. En 1821, solo una semana después de su adquisición la ciudad de San Agustín se vio afectada por la epidemia de fiebre amarilla. Según la historia de Huguenot Cemetery de Florence Mitchell, entre 13 y 14 personas, incluidos los soldados, morían de Plaga María por día. El cementerio de Tolomato y sus terrenos consagrados estaban reservados para la comunidad católica, por lo que se hizo necesario un cementerio público protestante. Y así nació el cementerio de Huguenot. El cementerio operó entre los años de 1821 a 1884 y es el hogar de aproximadamente 436 almas de San Agustín, adquirido por el reverendo Thomas Alexander. Más tarde fue vendido a la iglesia presbiteriana en 1832. A finales del siglo XIX, los problemas de hacinamiento y saneamiento provocaron el cierre permanente del cementerio. La conclusión, al igual que Nueva Orleans, el extenso musco español, los enormes robles y la arquitectura de cientos de años hacen que la imagen de San Agustín sea perfecta para un escenario inquietante. De hecho, toda la ciudad se considera un cementerio. El gobierno local requiere una supervisión especial durante los proyectos de construcción para garantizar que el trabajo se detenga si los trabajadores desentierran una lápida o un ataúd. Cada una de estas historias nos recuerda la fragilidad de la vida y lo importante que resultan ciertos asuntos pendientes para algunas almas. Puede que no descansan hasta que les ayudes a encontrar lo que tanto necesitan. ¿Quién sabe, no? Hasta que nos toque a nosotros para tigres que vamos a entender el mundo del otro lado, del más allá. Bueno, yo los voy a dejar porque los señores que andan cortando el pasto, el señor, ay, ya prendió la máquina otra vez. La había apagado, pero la volvió a prender. Escuchen, sonido macabro. Bueno, los dejo porque ya empezó la acción de la cortadera del pasto. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.